¡Suscríbete! Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ahorita va a llover El que nos tenga para agua, el agua lo va a coger Ahorita va a llover, ahorita va a llover Recojan las herramientas porque se pueden perder Ahorita va a llover, ahorita va a llover Si mañana sigue el agua, tenemos que suspender Ahorita va a llover, ahorita va a llover Apuren que mi negrita me espera para comer ¡Gózalo al marido! ¡Gózalo al marido! ¡Gózalo al marido! ¡Gózalo al marido! Ahorita va a llover, ahorita va a llover Ahorita va a llover, ahorita va a llover El que nos tenga para agua, el agua lo va a coger Ahorita va a llover, ahorita va a llover Si mañana sigue el agua, tenemos que suspender Ahorita va a llover, 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 ahorita va a